La agricultura ecológica Era súper complicado sacar tomate Por la tuta absoluta Una plaga súper complicada Una palomilla que ataca a las hojas de los tomates Y al tomate en sí Entonces era prácticamente imposible sacar tomate Te cansabas porque te daban muchos remedios Que si vaciloturillensis, que si ajo y pimienta Un montón Pero nada funcionaba Y fue por casualidad Al tener plantado los tomates Al lado de un árbol de nin Me di cuenta que en la cara donde estaban los tomates Esas tomateras pegadas al árbol de nin Pues no la atacaba La tuta tanto Yo lo que hago es eso Le coloco las ramitas de nin Semanalmente Y bueno también lo típico Los tarjetes, botellas de agua color azul Color amarillo Y bueno y así más o menos Pues saco mis tomates Ecológicos Aquí en este caso Este es tomate Tomate carbón Y la verdad que como los vemos Si es verdad que alguna vez Alguna tuta pues los pica Pero prácticamente salen 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 Saben Salen 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 Gracias por ver el video.